Hola, bienvenido a tu curso Cuestionarios. En este video te enseñaremos brevemente cómo utilizar nuestra plataforma para que le saques el máximo provecho y así puedas obtener el mejor puntaje en el examen CERBACHILLER. Empecemos por el menú lateral. Aquí podrás navegar desde cualquier lugar de la plataforma y encontrar todas las herramientas con las que cuenta tu curso. Pero primero descubramos cuáles son estas herramientas. En el área de Práctica ahora, puedes encontrar todo lo que necesitas para prepararte para el examen CERBACHILLER. Para practicar, da clic sobre el botón EJERCICIOS. Aquí podrás resolver miles de problemas de opción múltiple de todas las áreas del examen. Si no entendiste cómo resolver uno de ellos, puedes ver su explicación en video o texto haciendo clic aquí. Esto te ayudará a comprender su resolución. Para evaluar tus conocimientos en temas específicos, da clic sobre MINISIMULADORES. Son pruebas cortas de 20 a 25 minutos. Si quieres, también puedes hacer un simulador completo CERBACHILLER para que sientas la experiencia verdadera de rendir el examen. Sin embargo, te recomendamos usarlos sabiamente. Todas las evaluaciones tienen un contador de tiempo y al finalizarlas podrás ver tus aciertos, errores y calificación. En videolecciones encontrarás videos cortos sobre cada materia. Con estos, aprenderás conceptos básicos sobre varios temas. Solo haz clic en cualquier materia y elige el tema que quieres ver. Todos nuestros cursos pagados tienen acceso a clases en vivo con profesores expertos en el CERBACHILLER y se encuentran aquí. En esta sección, podrás ver y hacer clic en el botón para ingresar a la clase. Este se habilita 15 minutos antes de iniciar. Trata de no llegar tarde. Más abajo podrás ver un calendario que te indica cuándo recibirás tus clases y los temas que van a tratar en cada una. Si no puedes asistir a una clase en el horario señalado, todo bien. Nuestras clases quedan grabadas para que las veas las veces que quieras. Solo haz clic aquí y busca la clase que te perdiste en el calendario. Es así de fácil. ¿No sabes por dónde empezar? Cuestionarios tiene un plan de estudios para ti. Es un documento que te dice qué estudiar semana a semana. Realmente te recomendamos usarlo si es que quieres obtener buenos resultados en el CERBACHILLER. Todas las semanas actualizamos los planes de estudio, así que no olvides descargártelo. Ahora que conoces sobre las herramientas de Cuestionarios, puedes acceder también desde el menú lateral. Pero eso no es todo. Si estás comprometido a estudiar, puedes ingresar a la sección de Certificados. Aquí podrás descargar Certificados de Aprobación y Excelencia si cumples con al menos el 50% de todas las herramientas de Cuestionarios. ¿Tienes dudas o algún problema? No te preocupes, puedes contactarte con un agente de servicio de Cuestionarios dando clic en Ayuda. Aquí puedes solventar dudas académicas, reportar errores o problemas en la plataforma, o simplemente mandarnos un mensaje al equipo de Cuestionarios. Responderemos todas tus solicitudes vía correo. Finalmente puedes configurar tu perfil cuando quieras, como cambiar tu nombre, subir una foto y cambiar tu contraseña. ¡Eso es todo! Estás listo para prepararte con Cuestionarios y sacar el mejor puntaje en el CERBACHILLER. ¡Nos vemos en clase!